Estamos por acá ya nuevamente presente en la segunda grabación donde pues estamos cortando unos palos de bambú para lo que es poner sobre la lámina y eso pues amarrarlo con alambre para que no lo levante, o sea queremos que vaya bien seguro esto, queremos que vaya bien seguro, entonces por acá don Antonio nos está ayudando, nos está echando la mano en esta ocasión. Siempre cuidado ahí, bueno ahí estamos viendo acá pues logramos conseguirnos palmos, bambú, todo lo vamos a poner y son buenos, la mayoría acá si ponemos nosotros en esta área, ahí es la mayoría, ¿te dice así don Antonio? Sí, ahí es la mayoría, entonces de igual forma pues no sé cómo lo vamos a llevar mucha, es una pregunta muy importante acá, cómo lo vamos a llevar, qué pagar un viaje en un carro porque aguas ahí. Pesan, 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 bueno ahora acá vamos a, ajá, ahí mucha, vamos a ver, bueno prácticamente solo es el horregor nada más, es el horregor no es la casa principal, son muchas láminas nada más que se van a colocar. Por eso mirar pues que don Gomo se llama le vaya quitando todas las cosas. Cuidado, cuidado, leo manso, mirad ahí, mirad, ya, hoy sí, ya salió el manso ahí, a ver que le vaya quitando los hijitos, hijillos, ¿cómo es eso? No, 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 no. Ahí vamos. Ahí vamos. Pues si esta largo muchachas, bastante largo este bombón. Cuando necesitamos la va a sobrar. Bueno, siempre hago la mano y muchachas. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Ahí va que va, ahí va. Ahí va, ahora vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, slime. Vi las montanas. TrDoas ahí va. Eran,試immen. 是, ven, aquí. Me mastetto, genial boutón. Mesas Kakks conversations liegt gerade, hagan más discos en las que nos vamos como Katelina. Aquí hagan más claro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí vamos. ahí déjalo, para que la van a descontar aquí cuidado ahí bueno, vamos a llevar, cuánto vamos a llevar? dos digo, tres, ahí mire usted uno, tres digo yo si, porque si el otro bambu ya no está tan bueno encima de la salamia ajá si, porque el otro bambu es muy católico, evangélico lo miro yo, lo voy a asegurar más ahora va a ser necesario conseguir un gorgón un palo, puro palo de repente ahí los venda él de una vez va, un solo viaje lo máximo de seguridad es que está ahí por ahí va a ser ah pues fíjense, breso, breso es así algo mediano la altura no lo medimos el lazo no, la altura del bambu la altura del bambu lo llevamos largo, así medimos y lo cortamos para que no falte bueno, ojalá no salga bien ahí no voy a dar cuerpo al final puede chiqui, no te ayudo yo puede chiqui, si no le ayudo puede chiqui, si no le ayudo hay dos denme manso, denme manso lave el machete ahí chiqui no tiene filo ese machete pero bueno amigos, aquí como pueden observar aquí estamos con todos los chicos ya llevando un par de de horcones para ponerle en el corredor de Don Tavo y una vez más agradeciéndole a la persona que le mandó el dinero a Don Tavo para que le pusiera las láminas de su corredor y se lo agradecemos mucho donde quiera que se encuentren a la doña y así es amigos ahí tenemos a Don Antonio a Colón a ¿cómo se llama? Pisi y a Chiqui y ahí cortalo, mirá ¿Pero Antonio? esa punta no está muy delgada y así se jala de una vez para arriba ella va a querer con una sierra una sierra ahí está una punta, no mamá ayúdenme si, aquí Don Antonio nosotros lo vamos a jalar si, porque si no bueno, aquí vamos con el primero vamos con el primero hoy vamos con el segundo ¿cuántos se van a llevar con? 3 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 8 9 10 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 13 15 15 por eso te digo bueno amigos continuamos aquí ya cortando el segundo bambú ya solo falta uno ya solo falta uno va chiqui y la verdad que si lo llevamos así cuesta y si se puede que se consiguieron el horcón de una vez ayúdenme Antonio ahí tenemos a don Antonio ya jalando el bambú dios nadie lleva la paja de don Antonio a ver que vamos a don Antonio amigos que él aquí está ayudando a los otros llevando el bambú tenemos a chiqui allá tenemos a Toma tenemos a Pichi a la Natalia Colón ahí tenemos a todos los chicos ya apoyando y la verdad que ya vamos dentro ya vamos dentro ya solo llevamos a don Octavo ponemos el bambú pero no sé si ya llegó el material aquí a ver ah tal vez pero bueno por aquí va si acá vale lo que tiene el verde que aguanta más bueno hay dos y ahí hay dos haría uno dos a dos con la coyota ¿cuánto? con la coyota vamos a ir allá vamos a ir allá mire vamos a sacar esos para dos para afuera para sacarlo para que así ya no agarre bien ajá hace el favor ahí así para que así cuando salga mire ya o eso ya lo tiene ya a la Pichi ahí vamos Nery será que no se tentea llevar o sea como viene uno y uno en la moto así ve llevando la moto arrastrado o sea arrastrado pues yo uno sí no puede llevar los horcones bueno estos sí en los horcones pesados pero hay que intentar pues vamos a probar aquí donde ah de veras va usted de la abuela no ah para mí está mejor aquí mire don Antonio está más grueso está allá en medio está más grueso está más grueso ajá un poquito más está más en medio está mejor pero alguien logra meterse uno está más complicada la metida está en medio mire mireme acá enfrente ahí ve ajá pero las acá es el problema pero vemos vamos a limpiar ahí primero vamos a hacer culebras hay culebras muchas porque no lo creen las grandes serpientes hace día venimos a dar poco por ahí y nos salió una pero bueno vamos a llevar a una larga distancia bueno bueno entonces igual la grabación por acá amigos igual forma pues ahí les vamos a llevar a ustedes el proceso de esto que estamos llevando igual forma bendiciones chiqui adiós conmigo las las